La Semana Objetivo de Desarrollo Sostenible en Niñez y Adolescencia 2018 para una vida sin violencias es impulsado por la Coordinadora de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que articula a más de 30 diversas organizaciones de la sociedad civil para promover acciones de defensa, vigilancia e incidencia en el ámbito de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia según explicó la ministra Teresa Martínez. Una cantidad de actividades en este proceso, un poco de inversión, inversión para el desarrollo, inversión en infancia que desde el inicio de nuestro gobierno estamos diciendo que es necesario invertir, invertir en las personas dice el Presidente de la República de nosotros invertir en infancia. Pero estamos tratando de desarrollar una ley de creación de un fondo para la infancia un programa primeramente de un fondo de inversión y luego una ley a los efectos de tener recursos disponibles para todos los programas que vayan surgiendo para resolver todas las problemáticas más complejas que nos surge en el proceso de defensa de los derechos del niño. Invertir en los primeros mil días en el desarrollo del niño es fundamental ya que si no se hace es pérdida de tiempo, señaló tajantemente la ministra Martínez. Nos estamos trabajando en un programa, ya hemos terminado una consultoría para ver e identificar los recursos que podrían venir a ese fondo que queremos y un proyecto de ley que estamos trabajando juntamente con varios diputados y senadores para que tengamos realmente así como unos recursos fonacíes para invertir en infancia en todos los programas requerentes y no estar peleando tanto año a año por un presupuesto que nunca es suficiente. En Paraguay el 35% de la población tiene entre 0 a 17 años y es uno de los sectores más vulnerables de la población. A nivel internacional y regional, la violencia hacia las niñas y adolescentes es una preocupación constante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!